¿Qué? ¿Nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó güey? No me confundas ¿Culo? ¿A poco no le des a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tíner y el crack, aguarrar, resistor, también pisi pí, caldo de sopilotes y hongos alucinantes Y todo lo que apendeje Así es que a mí no me apantallas pinche vato que de hondo Ahora empieza lo mero bueno compas ¡Viva México cabrones! Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres las quiero mucho, porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra, la agua en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra, la agua en mis venas Esa sí me vuelve loco Yo también soy traficante Pero no de hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado A gente indocumentada Mejor dicho Soy pollero De Reynosa hasta Tijuana Hay formas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte Yo tengo para prestarles No más que tiene su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Los pollos que les pasamos No piensen que son muy pocos Aunque han puesto mil barreras Nos han pelado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero pa' todos No más déjenos hacer Nunca cuenten los pollitos Días antes de nacer Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Discretamente pregunta ¿Quién sabe burlar la migra? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo en lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no ha de faltarme Si está el consulado en casa ¿De qué voy a preocuparme? ¿De qué voy a preocuparme? Cuando me mueran no quiero Llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo Y una caja de botella Pero que sean de bujanas Y el polvito que sea reina Cuando esté en el más allá Procuraré a mis amigos Para invitarles a todos Un agradable suspiro Y haremos una pachanga Pa' que nos cante Chalí Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño No importa, no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir Y también para matar O no me digan que ustedes No han matado a un animal Amigos digan salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bujanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y echenme el puño de polvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Oye, ahora es cuando van a tocar los tucanes Si señor, ahora es Quiero que me reserves una mesa con todo Ya digo Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Cerveza, vino y mujeres Y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Nunca me gusta andar solo Siempre traigo la plenada Y no es porque tenga miedo Es precaución contratada Mi negocio lo requiere Porque no son enchiladas Todos levanten la copa Hay que brindar por la vida Y si alguien ya siente el sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí traigo de la vida Aquí traigo de la vida Billetes nos cumplen sueños Y más si son de los verdes Pero hay que ripar la vida Y hay que pedirle a malverde Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierde En el negocio ya estamos Y hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver doble Y hay que seguirle mañana Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente A Colima y Guanajuato Jalisco y los silanoenses Con la mesa bien servida Estaré yo con mi gente Ya no sigas con tus cosas Deja de trabajar Deja de trabajar Chueco Me dicen a cada rato Gente que no sabe de esto La vida es puros problemas Aunque trabajes derecho Los problemas con dinero Son fácil de resolver Por eso a mí no me importa Lo que pueda suceder La vida es puros problemas La vida es pura La vida es pura Es pura La vida es pura La vida es pura Porque決ilo De las leyes Porque ya Me traen cortito Eso ya lo se hace tiempo Son gajes del mismo oficio A esa gente yo arreglo Y lo dirán que me han visto La piedrita colombiana Se ha vuelto muy popular El que no trae en los bailes Es pura casualidad O a lo mejor se hace el sordo Nada más para no invitar De Colombia Para el mundo Sin hacer menos a nadie Nos mandaron esta piedra Que no es muy recomendable Yo quiero acabar con ella La tiro por todas partes Yo no soy gente de nadie Yo administro mi negocio Mis clientes ya son seguros Todo marcha fabuloso La piedrita colombiana Ya me está haciendo famoso Está mezclando en vivo DJ José DJ José No solo de traficante Se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieron que me hicieran Que me hicieran un corrido Nomás les hacían alarcos Y a los que morían latinos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia Aquí va uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hacen lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque eso si gastan lana Y nos ha fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Por causa de 80 kilos Que agarran en el pueblo Que agarran en San Clemente La plata Ya te apalabra la ley Pero al transcurrir dos años Todo se empezó a caer Le formaron un complot Para poder detenerlo La DEA no se lo llevó La DEA no se lo llevó Había lana de por medio Preso duración Preso duró cinco meses Y siguió en lo mismo luego Gran amigo de Miguel Un señorón muy valiente Pero un día lo acribillaron Junto con seis sinaloenses Ricardo Ricardo se fue Miguel Hoy te quedarás al frente Tienes que cobrar las deudas Que Miguel dejó pendientes Ricardo al frente de todo Empezó a ajustar en las cuentas Le debían cinco millones A Miguel de pura América Solo le pagaron dos Y lo alcanzan metralletas Se desgranó la mazorca Y todo se vino abajo Aprenden a sus hermanos Y el juez dijo haremos trato Se juntan cuatro millones Y saldrán libres los cuatro No daremos ningún dólar Dijeron los acusados El primer juez renunció Y con el que entró arreglaron Les dijo harán entre todos No más veinticinco años Ya se encuentran dos afuera Esperando a sus hermanos En Chihuahua no agarraron Sin tener una razón Y después los torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya borraron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren use de sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo demostraba Que la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Y se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Y pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se estuvieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaba Camaradas de la muerte Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Gran recuerdo Le deseó Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas Donde se matan con todo Traía su cuerno de chivo Lo disparaba lo tonto A todos buscaba bronca Cuando ya andaba tomado Si yo ya soy del negocio Soy primo de Beto y Caro Se le soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo lo matara Un día lo llevé al panteón Le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero Y le dije que no regresará Como al año regreso Del bello país de Italia De cura se disfrazó En la ciudad de Tijuana En el día daba misa En la noche se alojaba Y a la iglesia Y a la iglesia confesarme De todo lo que yo hago A mí me encargan matarlos Y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz Pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo Y quítese la azotada Lo que yo hice por usted No es para que se burlara La virgen La virgen pa' mí es bendita Y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola No les cuadra Sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando Otra vez hasta el panteón Nomás le pegué seis tiros Y en su tumba Se quedó La pistola en la cintura Y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle Siete de la judicial Le pidieron la bolsita Él no se la quiso dar Como le pusieron dedos Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande De quitándote la bota Juan Manuel le contestó De traerla no me rato Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quiere toda Con su sombra yo me mato Con la pistola en la mano Y el dedo en el castillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con mañoso Y entrégame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Puso el mundo de cabeza El zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Valor, dinero y astucia Lo sacaron de mi lado En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero? Los gringos no lo notaron Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Al panteón lo acompañaron Fueron tres mil efectivos Los que lograron casarle Dieciséis meses huyendo Era imposible escaparse ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pague Las gentes buenas del mundo Su familia rechazaron Es un epílogo triste Perdón si los he ofendido Porque el hombre siempre busca Lo que jamás ha perdido La tierra no hace reproches Dijo su madre en un rezo Porque del polvo saliste Tendrá que cubrir tu cuerpo Que Dios perdone tus actos Después rezó un padre nuestro No tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre Muchos andaban arriba Y yo muriéndome de hambre No se comían las mieles Y yo toreaba el enjambre A mí me enseñó un amigo Cuando andaba yo en la ruina Buena sombra le cobija Al que a buen argón se arrima No por miedo a los coyotes No vamos a crear gallinas Dicen que pa' todo hay mañas Mucho menos pa' la muerte Yo le puse muchas ganas Por eso cambió mi suerte Muchos me piden favores Porque soy muy influyente De México para Europa Yo voy pero a cada rato En la ciudad de Madrid Tengo muy buenos contactos Unos compás colombianos Con los que hago buenos tratos Por ti Juana y Mexicali Por Juárez y otras fronteras Desde pasado por aire Y por debajo de tierra ¿Será que por eso el zorro Me ha declarado la guerra? Ahora me llaman jefe Porque soy un toro grande Pero hay muchos novillitos Que se han brincado el alambre De cerros pintos de negro Aquí yo les quito el hambre El día que caiga este gallo Le va a caer una tromba Más vale que no me toquen Porque les truena la bomba El que se raje les juro Que no habrá donde se escondan Dime rata pulgienta Dime la neta ¿Tú me pusiste el dedo? Yo, yo, yo no fui Entonces ¿Quién fue? ¡Fue T.T. ¡Toma! 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 Yo soy jefe de la mafia y tengo mucho dinero Socio de Pablo Escobar también de Caro Quintero no me han podido agarrar No saben donde me encuentro Yo me hago pasar por muchos hasta por cura del pueblo He matado a muchos hombres, hablo de los traicioneros, también grandes del gobierno Los he mandado al infierno Tengo gente muy valiente que trabaja para mí Algunos ya han agarrado y no me han de descubrir Saben muy bien que si lo hacen Donde estén van a morir No voy a decir mi nombre, solo me llaman el jefe Si quieren saber quién soy, investiguenlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes ¡Viva México! Música También el Chapo Guzmán lo enseñe a ganar dinero El de las vacas de Aquilo, ese es mi fiel compañero Y el de la clave privada, también fue mi pistolero Tengo aviones personales, no nomás en un país Tengo mis propias mansiones, en México y en París A mi me sobran mujeres, soy el hombre más feliz No voy a decir mi nombre, solo me llaman el jefe Si quieren saber quien soy, investiguenlo si quieren Yo soy el hombre fantasma Que puede andar entre ustedes Voy a pedirle a mi padre que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' bajo, yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano, igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra, sentado sobre mi troca Allá en el mero desierto, deseo que se haga mi posa Para que sepa la tierra, que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme, no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes, también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo, que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra Pero hay ratos que me pesa Árbol que nace torcido Nunca jamás se endereza A mis padres les he dado Y cura dolor de cabeza Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa No puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera Pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido Como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con volta, pina y sombrero Yo soy el padre de todos Yo soy el padre de todos Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas La vida vivo arriesgando De la muerte no me escondo Traigo cuatro pistoleros Bien dispuestos para todo No más me cuidan la espalda De frente yo les respondo Traigo mis trocas del año Me achacan de traficante No se ponen a pensar Que puedo ser comerciante O a lo mejor mi dinero Me lo llano de cantante Exterminador Yo soy el padre de todos Y a las pruebas me remito El que se mete conmigo Le puedo quitar el lipo Y las mujeres me gritan No me dejes papacito A nada le tengo miedo Porque estoy muy arriesgado No más a Dios lo respeto Por lo mucho que me ha dado Disfruto de lo que tengo Porque siempre he trabajado Yo soy el padre de todos Ni se sientan ofendidos No traten de averiguar Porque soy muy decidido El que no lo quiera creer Que se la rife conmigo Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Los muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían Y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las gafas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpen hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Y la gente se arrimó Y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Colegas perrones Bienvenidos a la región más importante De todos los tiempos Estamos todos los que somos Y somos todos los que estamos Gracias mi hermano Espérate Hace tiempo que nos hicimos el propósito De llevar nuestro producto A todas partes del mundo Y creo que hemos logrado Nuestras metas Y por eso estamos aquí reunidos Señores Ya cállate 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 Que me desesperas No venimos a escuchar Discursos de política Para eso mejor me voy a Zócalo Venimos a divertirnos Juntan las viejas Mesero Deja de rascarte el ombligo Y traerte las botellas No te hagas peso En lujosas limosinas Y está llegando la gente Puro pato bien perrucho De los cinco continentes Y en un portonón de lujo Si han dado cita a los jefes Jefes de grandes carteles Y otros también del gobierno No puedo decir sus nombres Porque a mí me lo prohibieron Esta gente que es pesada Se merece un gran respeto Dijo el masterrón de todos Ya están servidas las mesas Ay si bailan bien perico Vayan sacando tarjeta Porque esta fiesta señores Se acaba hasta que amanezca Se veían y se escuchaban Fumaron las y suspiros Mientras exterminador Cantaban arco corridos Funcionarios y mafiosos Ya estaban todos prendidos Cerca de mil judiciales Cuidaban de aquella fiesta Era reunión de perrones Tenían que estar muy alertas Que no llegaran pisgones Reporteros de la prensa A las seis de la mañana El fiesto no terminó El masterrón dio la fecha Pa' la siguiente ocasión Todos se fueron contentos Cada quien a su cantón Muchacho Ya llevas muchos días tomando Ya párale Vamos Te voy a llevar a tu casa Te voy a llevar a tu casa No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pa' sentir el arrancó Porque dicen que la altura Es bonita La emoción La muerte me anda buscando La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a esconder Sé que me va a comprender Y Dios me da la licencia De ver Otro amanecer ¡Hoy ser! Las cantinas que hay aquí Las recorro sin parar Con el bífer en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las conozcan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario si la encuentro Sé que me va a comprender Y que Dios me dará licencia De ver otro amanecer Música Música Bueno pues vamos a continuar Mi compa Pariente Vamos a seguir adelante Con más corridos Chacalosos viejo Chacalosos Y ahí le va un bonito saludo Para toda la raza bonita Del bonito estado de Sonora Pariente Y ahí le va este bonito corrido Mi compa Claro que sí Un corrido que compuso Un viejo bigotón Que por ahí es muy conocido Por todo viejo Ágale pues oiga Y un saludo para mi compa Me echó el hombre Y ahí le va viejo Y ahí le va viejo Choros para adelante compañadis Y luego el día Todo empezó en Obregón, una bazooka tronaba a la gente del gobierno Ese día la desarmaban, eran varios pistoleros que no le temen a nada Tenían en su poder armas muy sofisticadas, traían calibres 50 y también lanzagranadas Bazooka y cuernos de chivo venían en trocas vendadas Tomaron la 15 Sur, con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén, al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno, pelearon casi una hora Estaba la PPP, judiciales del Estado, municipales y guachos, pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro, volándolo levantó Y entre los cerros cercanos, se les desapareció Dicen que un boludo negro, dicen que el chaco, se baja el cerro y no toca Pues son de muy alto rango, son de los más poderosos, que tienen la voz de mando Ahora si el ritmo, ahora si el ritmo Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes También me llaman, también me llaman, te cante Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte Que ya vengan los goreyes, a cantarme mis corridos Traigan perito y cerveza, también botella de vino Y ahí le voy un cordial saludo para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Tengo plebada a mi mando Pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, me la he sabido jugar Los números andan fuertes, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Y cuatro viejo Vámonos hoy ya, ándale pues parece que anda alterada la gente Anda alterada, anda alterada El corrido de mi compa güero, güero pesado Ándale, compa, claro que sí, vamos a complacerle A esa gente de oso viejo de por allá del Vergel Saludos a esa gente del Vergel Ándale pues, oiga, se llama y dice Y ahí le va compa güero, quijada No se olvide pariente, no se olvide de comprar Un jambé salió cargado del desierto de su noventa Además cuatro surban bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras rocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un bien compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño era nueve de escuadra, en oro todo chapeada Y su compadre una súper pa' atorar a la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban acaban de descargar Había una fiesta en la sierra, las metralletas tronaban Había perico y licor, muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos, el jefe los observaba El festejo es pa' su gente, pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida, para tirarle la espalda Ellos también se merecen, pegarse de una destrampada Con un cuadro de lavada y botella de tequila También cerveza y bocanada, alegre se divertirán Y el jefe al ver el relajo, una sonrisa tenía Y jadele al gatillo viejón Pocos patrones como él, que sale a encranquear su gente Él tiene una humilde, y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa, cuna de puro valiente Por eso todos lo estiman, lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces, por él se juegan la vida Y como el bueno el señor, hasta el gobierno lo cuida El chaparro de esta altura, pa' que les digo apellidos Como una fina persona, el hombre es reconocido Por eso con mucho gusto, yo le canto su corrido Oye, mi brillo, ¿qué pasó en los trenes? Por que no me faltas el corrido de los chiquinarcos Órale, ¿qué dice? Que ven y tumba la banda Sigue la gente de pesca Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus boquete las armas Y su delirio las viejas Nadie mejor no investiga Cazaren de quién se trata Conocen bien a esa gente Me llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la flema la manda Así todos en los negocios La ganes con la mujer Amigos de los amigos Hay entre sí muy alegres Así son los chiquinarcos De que las vuelen, las vuelen Al siempre disfrutan al día Sin buscar el mercado Conocen bien las movidas Sus que todos los enseñaron Por eso es que son los chacan En sus terrenos de mercado Hasta todos en los negocios Calanes con las mujeres Amigos de los amigos Calanes con las mujeres Así son los chiquinarcos De que las vuelen, las vuelen Cachuchas camuflajeadas Cachuchas camuflajeadas Y lo que cargan mis pruebas Cuando los mando a chamear Cero y cuatro por cuatro Con radio en su celular Cachuchas camuflajeadas Le dicen los tres melones Porque siempre andan rapados Si les hacen un trabajo Lo hacen y se ven calmados Las corvalos los traicionan Tienen nervios alterados Ay, en Phoenix, Arizona La vendieron en fuentes míos De un agarre con mañosos Ay, perdimos a un amigo Aquí nomás tres pelones Con puros cuernos de chivo Querían tumbarnos la merca Y la vida les costó Que pelada la agarraron Le gritaba aquel pelón Yo solo muerto le fallo Las órdenes al patrón En un retén militar Del famoso desengaño Era una Cherokee verde Los chavalos le pasaron Aquí nomás tres pelones Los soldados comentaron Llegan tarde al correo Pues no fueron invictados La judicial federal Y un comando de soldados Venían sobre unos gallos Pero estos ya habían volado Las armas de alto poder Toda la noche entronaron Al perico y al licor Al perico y al licor Bien bonito le atoraron Del gestón en el desierto No más las huellas quedaron De trocas cuatro por cuatro Donde quiera había rodadas Muchas botellas También había tiradas De diferentes calibres Los casquillos se encontraban Fue una fiesta al aire libre Se ve que fue provista Llevaron unas morritas Y hasta hicieron carne asada Y un conjunto y una banda Sin equipo les tocaba Y a entrada en la madrugada Por radio les avisaron Ahí va la federal Y un piquete de soldados Se hizo un desparramadero Por eso a nadie encontraron Ya con esta me despido No sé si será verdad Dicen que pasa seguido En el desierto de altar Y entre San Luis y Solaita Muchos van a pachanguear Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Esta es música A otro nivel Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Que no se equivoque conmigo Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Jueguen barajas También gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar En mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Si un hueco junto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero Si se pudiera Entiérrenme con mi troca No más pa' que vean Que la tierra No se trago cualquier cosa Soy del grupo de los Zetas Que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al Señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada Como el honor El hombre Con esta idea Es natural De valor Somos veinte El grupo Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra Aquí en Victoria Me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Meroma Tamaulipas Es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Somos veinte El grupo Zetas Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Se ha pedido a Villanueva Y radique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes Que defiendes puros narcos Así le decía el juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos Se incomoda Mi forma De trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean El encierro Yo peleo La libertad No vengo a defender Monjas Ni sacristanes Ni curas Vengo a sacar A mis clientes Que solicitan Mi ayuda De que Les cobro Les cobro Eso No le quede duda Sé que no compongo El mundo Pero en algo He de ayudar Mi trabajo Es muy humano Paga el que puede pagar Con parte De ese dinero Llevo comida Al penal Es una madre soltera Y la niña Es su querer Por ser noble Y justiciera La trata el mundo Al revés Pues la maldad De los hombres Se ensañan Con la mujer Ya son muchos Atentados Y Dios La deja vivir La maldición Del culpable Tal vez Este por venir Dejen a Dios Que decida A quien Le toca morir Antes Tenía mucha gente Según Pa' que me cuidaran Siempre me dejaron Solo Nomás Broncas Me llevaban Nomás Manchaban El palo Conmigo Se estudaban A los Malagradecidos Que de mí Se mantenían Los que Mordieron La mano Que les Daba Su comida Que piensan Que con un kilo Podrán Llegar Hasta arriba Qué importante Es la cabeza Para andar En este jale Solito Vine A este mundo Cuando Me trajo Mi madre La mera Baipa Entra y sale Y no necesita Nadie Las Las águilas Andan Solas Las Corracas Emparvadas Pa' que les digo Quién soy Mi nombre No dice nada Soy el Negrito Del bronco Y aquella Glicamentada Gaby no barrera No entendía razones Andando Andando en la Borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones De manta Chamarra De cuero De ahí Apunteado El sombrero Sus pies Los campesinos Usaban Guaraches Y a veces Arraiza Andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio Suriano Era hijo De buena Mata Era alto Y bien dado Bien ancho De espalda Su rostro Mal encarado Su negra Mirada Un aire Le daba Al buitre De la montaña Gabino Barrera Dejaba Mujeres Con hijos Por donde Quiera Por eso En los pueblos Donde se paseaba Se la tenían Sentenciada Recuerdo La noche Que lo asesinaron Venía Dejera Su amada Dieciocho Descargas De mauses Se oyeron Sin darle Tiempo De nada Gabino Barrera Murió Como mueren Los hombres Que son Bragados Por una Morena Perdió Como pierde Los gallos En los zapatos Mujeres 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 ¡Gracias!